Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Elena de Scrapmania, que para hoy trae un nuevo vídeo como diseñadora de Paradise Corner y embajadora de Studio Forti. En esta ocasión, al estar ya en pleno invierno, casi ya Navidad, me he descantado para utilizar una de las nuevas colecciones de Studio Forti de Winter y Navidad a la misma vez. Y bueno, como siempre empiezo con un fondo blanco para crear mi propio fondo. Para eso he utilizado una tinta en spray, pero no lo he llegado a utilizar como spray, sino he cogido una pipeta y lo he utilizado como gotas. Y la cartulina es una cartulina acuarelable, no sé si son de 280 o 340 gramos, no me acuerdo perfectamente. Yo normalmente lo que hacía era coger una cartulina texturizada, una cartulina blanca normal, le ponía gueso transparente y ya podía hacer el mismo juego. Lo único que, por comodidad, últimamente estoy utilizando más este tipo de cartulina que es acuarelable. Y bueno, ya una vez creado las gotitas con la pipeta y la tinta en spray de color azul, me paso ya a utilizar pintura acrílica blanca para crear las gotas de fondo. Y a la misma vez me servirá para poner la purpurina, que ya veréis que antes de secar la pintura acrílica pongo la purpurina porque así se me adhiere bien. Y a partir de ahí, una vez todo seco, ya sólo me queda decorar. Bueno, como he comentado, he utilizado la colección de invierno-navidad de Studio Forti y lo único que he utilizado con la C6, unos troqueles de unos copos de nieve para darle un poco más de relieve y textura al fondo y un poco más, añadir un poco más de decoración. Y ya con esto os dejo la musiquita. Como siempre, os dejo debajo el link el blog de Paradise Corner para ver todos los materiales que he utilizado y mi blog, que también tanto en los dos blogs podréis ver las fotos más detalladas. Cualquier duda, me lo comentáis y yo os contesto lo antes posible. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!